Realiza su tercer y último informe de labores legislativas y sociales el diputado federal por el Distrito 14 de Minatitlán, Veracruz, Luis Antonio Martínez Armengol, en el cual detalló las gestiones y alcances obtenidos, resaltando los grandes avances en materia legislativa, educativa, deportiva y de salud, temas de gran relevancia para el país. Bueno, el nuevo Congreso va a tener que particularmente manejarse y administrarse en cuanto a las condiciones que se tienen en el país y que desde luego implican una modificación precisamente a la ley fiscal, precisamente al manejo de una reforma laboral muy importante que se tiene que hacer y desde luego la reforma política que es fundamental para el desarrollo de nuestro México. En cuanto a estas tres funciones se llegaran a dar o se lograra detonar en un momento dado y se diera también desde luego como punta de lanza la parte energética, yo creo que México tendría un desarrollo mucho más importante del que tenemos el día de hoy. Además, el diputado federal habló de las acciones que llevaron a cabo como legisladores para incrementar la producción petrolera, indicando que el Sindicato de Trabajadores Petroleros contribuyó en gran medida para tener importantes avances en materia energética. De una derrama económica enorme que se dio para recuperar el mantenimiento de esas plantas, para hacerlas casi nuevas y en ese sentido ese ingreso de más de 700 millones de pesos se pudo lograr hoy en día que las plantas petroquímicas, la planta número 5 en concreto, se pusiera en funciones. Está por darse el banderazo ya de salida, de hecho ya se hicieron las pruebas de arranque, ya está todo listo, estamos esperando únicamente nada más la parte oficial que venga y dé el banderazo de salida, pero esto ya está concluido, esto fue un logro también que se tuvo, tanto dentro de lo que es el Consejo de Administración de Petróleo Mexicano, con solicitarnos al Congreso y nosotros en el Congreso haber avalado esa cantidad de dinero que se requería para hacerla productiva la planta de Cozoniacán. Ahí mismo estuvo presente el ahora diputado federal electo Noé Hernández González, quien señaló que seguirá dando continuidad a los trabajos realizados por el diputado federal Luis Antonio Martínez Armengol. La gestión administrativa y bueno, como bien en esta mañana escuchamos un informe que en lo particular, felicito al diputado en funciones Luis Antonio Martínez Armengol, tenemos que seguir trabajando por nuestro distrito en cada una de las comisiones que en su momento dado se nos asignarán en la Ciudad de México y que bueno, vamos a entregar nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestro profesionalismo para hacer un trabajo excelente, de primera, que nos permita el Distrito 14 tener un buen lugar allá en México donde vamos a desempeñarnos como legislador. Para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias por ver el video.